Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son invitadísimos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan, suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto con esas cosas ayudan muchísimo al canal, así que si lo quieren hacer son invitados por favor a quedarse por acá. Lista de reproducción, por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una lista de reproducción de Doja Cat, si quieren pasarse por ahí la van a tener. Hoy voy a reaccionar a dos canciones de ella, esta que es Doja Cat y la canción se llama Woman y es oficial coreografía de video, así que vamos a ver qué onda. La verdad que a mí me gusta mucho el baile, así que espero muchísimo de este video y vamos a ver qué onda. Como les dije por ese lado, por algunos de estos dos lados les va a aparecer la etiqueta con las canciones que hemos reaccionado, no son tanta cantidad, pero tenemos varias, así que bueno, ahí tienen como para comenzar si es por primera vez que están pasando por acá. Así que vamos a darle play a esta canción ya. Su majestad tenemos problemas de tono. Su majestad se ve súper geniales. A controlar. Ah, como en el video se mueran. Esa es coreografía, pero no tiene casi nada. Pensé que era como un video, así como la otra vez reaccioné a un video de Blackpink, me parece que era solo coreografía. Pensé que iba a ser de ese estilo, no que iba a salir como la gama del video, pero sacando todas las otras partes, ¿no? Los accesorios, los que son los colores, los outfits en general están tremendos. El make-up, creo que genera una atmósfera súper buena, me gustó muchísimo y sobresale mucho. No se empeine. No se empeine. No se empeine. No se empeine. Eso sí es parte de coreografía. Me gustó porque no fue un típico coreografía nada más, sino que es más extensa. Vieron que a veces hacen como el clip, el corte para meter otras escenas dentro de lo que están bailando. Por ejemplo, la coreografía tiene un 8 y a ese 8 le sacan casi todo y dejan como un que otro pasito nada más. Y ponen otras imágenes del videoclip. Me gusta cómo usan el tema para la música. Bueno, baila re bien, pero las que están atrás... Por ejemplo, baila re bien, baila re bien, baila re bien, baila re bien. ¡Oh! 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 Me gusta mucho, me gusta mucho. Me está faltando acá un poquito más de baile porque en el principio, cuando entró en la parte esta, Donde estamos en el agua Estaban bailando super pero acá están con más movimientos Vieron a diferencia De la parte donde estaban con arena Y esa parte se veía super parísima Acá se ve super bien pero me faltó un chiquitín más Me lo van a dar seguramente ¿Quién quisiera poder mover el orto así no? Perdón, las colas, las pompis Fin, ok Bueno, 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 me gustó mucho Me gustó mucho No tuvo tanta coreografía como pensé que iba a ser de inicio al final Pero me gustó esto que tengan como un Un intro Y después muestren toda la parte bailada Eso estuvo super bien Creo que los office están tremendos Tienen una producción super buena Esta parte del agua se ve espectacular Y la parte del desierto también me gustó En general creo que tiene un concepto super bueno armado Y me gusta eso Lo que es make up, lo que fueron las coreografías Muestra que puede bailar super bien Eso está super genial Comenten ustedes que les pareció ¿Esperaban más o esperaban lo que vieron? Para mí me conformé completamente con lo que vi Pero quizá me faltó un poquito más de verla bailar Un poquito más Todavía ¿No? Porque como baila también Es como Tinaje Me gusta verla bailar todo el tiempo Y porque baila espectacular Así que nada Comentenme ustedes ahí abajito En los comentarios Un beso Un abrazo grande Nos veremos en una siguiente video de reacción Hasta la próxima Un abrazo grande 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 Gracias.